Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, hoy estamos de fiesta en Chalatenango. Inicia con el desfile del correo de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Son las fiestas, bueno, aquí hay una tradición en Chalatenango. Las fiestas tradicionales se celebran en diciembre y era la fiesta como que más auge tenía. Pero, al año pasado, este año, han tratado la alcaldía de darle realce a las fiestas, los que realmente son las patronales que se celebran justamente, inician ahora. Así que, hoy inicia con el desfile del correo, pues recorriendo las principales calles de Chalatenango. Y justamente les voy a dar el desfile para que ustedes puedan disfrutar. Asiste el ambiente, repleto de gente. Esta es una de las calles principales de Chalatenango. Así que, con eso vamos en el video. El desfile del correo de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista 2023 en Chalatenango. Así que, espero que puedan ver y que disfruten este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? 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 y vamos a regalar más así que ya lo saben ahí se viene la verdad así que ya lo saben se lo que es un ataque el camarero es un picante para que se lo pueda suplicar y 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 Miren el periquito que le va a ahogar a usted le va a ahogar el periquito y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!